Hola Scorpio, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina, Scorpio. Hoy quiero compartir contigo tu lectura para tus energías, pero también para esa persona que conozcas de la Vibra de Scorpio, esta lectura abril 2023, ¿vale? Las edades más avanzadas, los viudos, siempre siéntense acá bienvenidos en mis lecturas porque acuérdense, mis lecturas son para ustedes conscientemente conscientes, que me escuchan, que me oyen, que están aquí atendiendo este video con sus vibras, pero también a su subconsciente que recibe mis mensajes, que escucha mi voz y que está como que en una conexión invisible para ti conmigo, ¿vale? Vamos a ver, Scorpio, abril 2023. No, Scorpio, qué padre. Un ole a los Scorpios que se dieron la oportunidad y la dicha de salir del encierro, de aprovechar esa energía del dolor, esa energía de decepción que llevan cargando hace mucho tiempo y se dan la oportunidad y se dieron la oportunidad de vivir, de expresar, de disfrutar, de mostrarle riles a la vida, de decir disfruto de todo aquello que me hace sentirme bien, disfruto de toda esa comunicación con esas personas que me van a llevar a un buen puerto. Estoy dispuesto a diagolar, ¿vale? Para tener una buena onda contigo. Scorpio, sufriste, híjole, hasta no poder más. Perdiste un chingo de cosas. Hablaste, no te escucharon, hasta la madre estuviste ya. El mes de abril te dice la vida. Mira, aquí recorrimos un mundo entero de experiencias y ahorita vamos a aterrizar y le vamos a dar un giro a nuestra vida, Scorpio. Bueno, tú y yo soy virgo, ¿vale? Hacia una mejor conversación, hacia un mejor aterrizar para ti porque acuérdate, sobre todo la edad más avanzada y los viudos, que tras cada dolor, ¿vale? Hay una experiencia muy maravillosa, aunque no se pueda ver ahorita, ¿no? Y hay para un Scorpio específico en este mes de abril una energía de bondad, una energía de soltar traumas, una energía de expresarse, una energía de vámonos a por todas, ¿vale? De mensajear, de escribir, de platicar, de solucionar. Tengo un Scorpio aquí que está a un paso retirado de un amor, un Scorpio que está a punto de tomar la decisión correcta para que su lana, su economía, su plata, su estabilidad regrese y siga avanzando. Tengo aquí un Scorpio que se está secando las lágrimas y le está diciendo sí a su vida, ya cansado de no poder respirar, cansado de ya estar, fíjate, en un mundo, ¿vale? Con preocupaciones, el mundo a tus pies, vámonos a por todas, Scorpio, porque si no aprovechas esta oportunidad, ¿vale? Se van a retrasar un par de cositas. Éxito laboral, éxito amoroso, éxito en la salud, deseo cumplido, poder, fuerza, victoria, declaraciones, Buen augurio, vámonos, ¿qué más pides? Déjamelo en tus comentarios. Yo te respondo. Scorpio, a cualquier comentario que tú me dejas en mis videos, ¿vale? Porque para mí es importante, pues, estar en comunicación contigo para apoyarte. No tienes lana para hacer una lectura privada. Aprovecha estos comentarios que son gratis. Yo te respondo. Siempre respondo porque mi misión es ayudar y apoyar. Ahora, al rato entramos en el amor. Tengo a un Scorpio, ¿vale? Que fluye. Un Scorpio que puede atraer la perfección, la sanación, la mente clara, que puede liberarse de injusticias. O yo veo un Capricornio, un Aries, un Leo, Géminis, Tauro, todas las energías, ¿vale? Aquí marcadas, pero un Scorpio que le dice sí al amor. Yo soy amor, dítelo. En cada día de mi vida, yo como Scorpio, tú dítelo si quieres, vibro en amor, en plenitud. Por el amor hacia mí, por el amor hacia la vida, por el amor hacia, no sé, el Padre Santo, por el amor hacia la familia. Yo estoy en el mejor momento para recibir la bendición de mi Padre Santo. Yo estoy caminando por el sendero de la iluminación. Dítelo. Cosas positivas. Yo veo un Capricornio, un Pisces, un Aries, un Leo, un Sagitario, un Tauro, un Virgo, un Géminis, muy anclados a ti, ¿vale? Tú eres fuerza. Tú estás elevándote. Eres un guerrero, una guerrera, güey. ¿Ok? Muestra esa energía de Scorpio terca, fría, obsoleta, ¿vale? Celosa, rencorrosa. Sácala para desahogarte. Sácala para no estar envenenándote. Sácala para que el éxito, la salud, el amor, esa creatividad, todo lo bueno, venga ya. Sácate ese pinche veneno que tienes ahí acumulado para que las cosas puedan girar. Ahora, tú vives en el aquí y en el ahora. No vives en el pasado, mi amor. Acepta que las experiencias siempre traen un buen aprendizaje. Las edades más avanzadas, ¿vale? Ya se están liberando de la atadura del pasado. Ya se están liberando de castigaros internamente, externamente, consciente, como que si no consciente. Veo aquí un Scorpio que recibe bondad, que recibe equilibrio, que recibe justicia terrenal, una justicia divina, una energía del más allá, una energía de una persona fallecida. Está buscando el camino hacia ti. Personas tóxicas, mándalo donde pican los pollos. Ser un camarón despierto, ¿vale? Que va a navegar con la marea. Que está fluyendo y que está diciendo, yo tengo el poder de curarme, de premiarme, de ser exitoso, de atraer ese amor. De estar en la mera onda de sincerarme conmigo y con la misma vida, ¿vale? Y estar en una energía incondicional. No, olvídate, si esto no es ya una lectura padrísima, no lo sé. El día uno tenemos aumento económico, éxito laboral. Bueno, de lo que guste y lo que no. Con un toque de magia, con un toque de felicidad, con un toque de ayuda también espiritual, pero de ayuda divina. La comunicación, el platicar es lo más importante, Scorpio, para ti. Si alguien te debe lana, besa por ella. Es que Alaina no tiene lana. Es que Alaina se quedó sin trabajo. Es que Alaina lo que guste y lo que no. Tú ponte en primer lugar. Tú tienes que pagar la renta igual que los demás. ¿Quién te la paga? Pues nadie, güey. Tienes que poner el pan de cada día en tu mesa, para ti, para tu familia. ¿Quién te lo da sino tú? Pues nadie. ¿Quién te hace sentir mal o bien? Nadie más que tú. Yo puedo elegir sentirme mal por algo penoso que veo o decir, sabes que sí, no me siento bien por esa persona, pero necesita esa persona aprender que tomó una decisión incorrecta. Acá en México, nosotros, los que viven en México, saben que siempre hay que tener un poquito de dinero para si te viene limpiar el parabrisas, que si te sacan del estacionamiento del Oxxo o de lo que sea. Siempre hay que darle o tenemos un repuesto para pagar o para darle una moneda a la persona necesitada. Una persona anciana, el niño que vende el chicle o lo que sea, ¿vale? Siempre hay que tener, pues, un poquito de dinero. A mí no me importa dar dinero. No, no me importa donar dinero. No, no me importa llevarme a una familia que tengan cinco hijos a hacerle una despensa súper grande en una tienda súper grande. Sea la tienda que sea, porque aquí no se puede hacer publicidad. No me importa. Lo que sí me importa es que hay gente que se están y queje, y queje, y queje, y queje, ¿vale? Y no tienen los pinches agallas, ¿vale? De manejar sus vidas. Entonces, Scorpio, para tú no caer en una energía tan mala, tan tóxica, tan quejica, muestra quién eres, güey. Muestra que aquí tienes la práctica hecha, que estás a un punto, a un paso de recibir todo eso que te estás trabajando, ¿vale? Vive tu vida sin pensar en mañana, sin pensar en el ayer, sin pensar si viene como que si no viene esa persona, sin pensar en nadie más que en ti. El mes de abril se trata, encuentra la bondad hacia ti. Desarrollate de manera sana, ¿vale? Confía que los planes de tu vida se van a ser realidad, pero ten una comunicación perfectamente chingona y sana para ti mismo, ¿vale? Entonces, la economía va a estar fluyendo. El día cinco y seis vas a vivir un momento donde hay unas preocupaciones, pero vas a estar. El día tres hay que solucionar algo económico. El día ocho te espera una plática laboral, una plática con una persona que va a ser muy importante y es importante en tu vida, ¿vale? El día nueve te vas a estar recuperando. El día once, doce, veinte, veintiuno, la vida te dice, Scorpio, vámonos, ¿vale? Vámonos. No mires para adelante ni para atrás, únicamente sigue mis pasos. Veo un Scorpio trabajador, un Scorpio queriendo tener esa lana, un Scorpio que piensa en grande, un Scorpio que estudia, un Scorpio que está buscando la mejor solución para su familia. Órrales adelante, Scorpio. No te detengas. La vida está para comérsela. Cómete el mundo de un pedazo sin mirar hacia atrás, ¿vale? Yo me corté el pelo de aquí larguito hasta acá y de acá cortito, 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 porque se me dio la gana, ¿vale? Y es decir que haz lo que te guste hacer. El resultado, las soluciones acumuladas, energías se pueden estar envenenando, energías nuevas se pueden estar elevando y el resultado es cómete el mundo entero y besa por todas. Buenas noticias, relaciones dudaderas, relaciones felices, amores felices, embarazo si gusta, suerte, aumento de suerdo, bueno, bendiciones hasta las entrañas y lo más padre es que estás bajo la propia energía de Scorpio y de ahí nadie te va a sacar. Scorpio, padrísimo. Edad más avanzada, apriétense el cinturón no para ahorrar que si no la vida te va a dar un giro, te va a sacudir y te vas a estar mareando de tantas cosas padrísimas, ¿vale? Amor, solteros, edad más avanzada, viudos, los que no tengáis absolutamente a nadie en vuestra vida, ¿vale? Aquí se brinda la oportunidad de regresar a un patrón del pasado, a una persona del pasado, si es que vive, ¿vale? A alguien que no puedes olvidar, que piensas y ha olvidado, haber olvidado. Scorpio, date la oportunidad de vivir en el aquí y en el ahora, de sanar y despreocuparte. Te viene una persona, puede ser Tauro Virgo Capricornio o también Cancer Pisces Scorpio, ¿vale? O Aries Leo Sagitario, una persona que está entrando en tus energías, una persona que ya está en tu energía, una persona puede ser también por la área laboral, ¿vale? Pero una persona que te quita de verdad las zapatillas, nada más con el simplemente de verla, te se corta la respiración y dices, güey, este es el amor de mi vida. Vámonos aquí ahorita mismo, donde quieras, encuerados, nos vamos hasta el fin del mundo. Llega una persona con un magnetismo muy fuerte. Si tú quieres recaer a la expareja, al pasado, tú mismo, hazlo, ¿vale? Pero ten cuidado porque vas a pagar las consecuencias si eliges mal. Si no, órale, danza en el dicho, ¿vale? De disfrutar. Si no, viene una persona, ya está llegando una persona a tu vida que digo, merece la pena, híjole, sí, porque es algo que te lo trabajaste meses, años anteriormente, atrayendo una energía que digo, chango, qué padre, ¿no? Que disfrute, vámonos, llévame contigo para ser nada más la ratilla india para, pues, de curiosidad estar ahí contigo, ¿no? O sea que disfruta la vida, vive la vida, enfócate en el dinero, enfócate en el trabajo, enfócate en tu descanso, enfócate en tu salud, no te metas como metiches en la vida de los demás, platica, 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 establece reglas, reglas, reglas. Entonces, aprovecha lo que venga y lo que no, bye, vámonos. Llega el amor para las almas, llamas, gemelas, personas especiales, los que están en contacto cero. Llega una audiencia, llega una conexión, llega un amor, llega un sentirse, llega el final de una preocupación por otra persona, Géminis Libre Acuario, que pueda estar manipulando tu vida, o una persona familiar que esté enferma, que estés cuidando y por eso no puedes cuidar el amor. No, déjate de eso ya, ¿vale? Ya estuvo. El amor está llegando, las almas se están encontrando. No sé qué rayos le voy a poner como título a esta lectura, pero va a salir tal como la estoy grabando, ¿vale? Date la oportunidad de escuchar este video. También, si quieres, ¿vale? Tengo mi página de Facebook, ¿ok? Bajo el mismo nombre que tengo aquí, Aleina y Tarot, ¿vale? Ahí escríbeme una solicitud de amistades, si gusta, y ahí vas a ver muchos más videos de lo que yo estoy presentando aquí, ¿vale? Te voy a decir una cosa. El amor para todas esas personas va a estar, ¿sí? Pero fíjate que las llamas gemelas entran en conexión, pero necesitan un poquito de respaldo a partir de la segunda parte del mes, ¿por qué? Porque es como que una influencia de tu parte por pareja o alguien más, o de la parte de esa persona va a estar como interfiriendo un poquito en esta relación. No pasa nada, todo se va a dar a su tiempo correcto, ¿vale? Amores a distancia están en mero flow, en la mera onda, perfectamente bien. Triángulos amorosos, hagan lo que quieran, ahí no me meto, van a seguir igualmente bien. Parejas, tras una discordia, tras unos bloqueos, tras un no saber cómo actuar, viajamos como si no, vendemos la casa como si no, hoy estamos felices, mañana estamos tristes. Temas familiares en general están aquí por solucionar. Esta lectura está dando un giro, híjole, que me se corta la respiración por las energías que estás ahorita mismo atrayendo, Scorpio. Relájate, porque contra más relajado estés tú, mi vida, más puedo estar yo. Domingo a las 2 de la tarde, hora mexicana, estaré en vivo para responder a todas vuestras preguntas, ¿vale? Pero acá también escríbeme y te voy a estar respondiendo, ¿vale? Parejas van a estar bien, va a haber un contratiempo económico por un pago escolar o lo que sea, pero van a estar bien. Cuidado con una interferencia, una interfección de una persona, Géminis Libre Acuario, que quiere estar rodando ahí y fastidiando un poquito el ambiente. Hay una guía divina, hay una fuerza superior, ¿vale? Hay mucha sabiduría aquí para ti, Scorpio. Tengo un Scorpio que va a superar sus miedos, un Scorpio muy intuitivo, un Scorpio lleno de bondad, aunque estén con las pies, con las rodillas temblando, ¿vale? Por la razón que sea, pero un Scorpio que está mostrando la vida. Aquí estoy yo y me vale más, ¿vale? Lo que vaya a pasar. Yo me enfrento, yo me ocupo, yo me desvivo, yo hago y me deshago. Órale tú, ahí, muy bien hecho. La Q, la W, la M. G, R, I, L, F, B, X, D, K, W, M. Número 1, 12, 11, 10, 14, 21, 22, 23, 3, 15, 16 y 11. Noticias impresionantes, propuestas de amor, sí, influencias también. Bien, nada fácil, pero interesante. Disfruta este mes porque te vas a quedar con la boca abierta, ¿vale? Te deseo un maravilloso mes y nos vemos ya mismo, Scorpio. Hasta entonces, bye.